Bueno, acercándonos ya para el final. ¿Dónde está mi pedestal? Tiene micro, pero ojalá es que pedestal no... Es que agarra mi zampoñita, pues no tengo ni en eso. Bueno, señores, sí, acercándonos ya al final. Es que también ya se han cansado. Sí, pues ya veo que ya... Pues no es como se queda toda la noche. ¿Estás revisando el plagio? Se ha desafinado, no es el final. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde viste? No vuelvas mal, lo que se te va a acabar, hazle más allá. ¿Dónde viste? No vuelvas mal, lo que se te va a acabar, hazle más allá. ¡Esa piedita! ¡Así, así! ¡Señora, señora, señora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Gracias! Gracias, gracias. Ahora sí, con este temita nos estamos ya despidiendo, me parece, ¿no?